Venga hostia Joder Que se hace en un vídeo, mierda Ah, el que me continúa Podría ser, venga va Vamos a hacer, pero cuéntalo Vamos a hacer, explícale conmigo Vamos a hacer Un fantástico test Porque es una loca Y como, la loca Que siempre toca Se llama Que Que señales le manda Que señales le manda Vamos a presentarlo Venga, la de tres Una, dos y tres Que señales le manda Has tenido la potra Presentarte a ti